saludos chicos y chicas sean bienvenidos a esta a la copa 3 de la heroes hype entre los muchachos entre los muchachos de nautilus support nautilus le vamos a decir que sale con itc y muradín de tanque hace mucho que no lo veo muradín mayep y taikus de asesino y tirande de support y por parte del equipo rojo tenemos a los muchachos de wash it up que recuerden que la otra vez perdieron contra los de granite game y la final de la copa 2 no pero es la final de la copa 3 lo tenemos a rexar ya diablo de tanque falta y cromi de asesinos mira cromi de asesinos hace mucho que no lo veo y anna banana de support salen los equipos no 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 mira los muchachos de wash it up decidieron dividirse dividir el asunto y los muchachos de granite game va de de nautilus support decidieron seguir todo por medio pero ya se acaban de dividir bien chicos disculpen pero tuve que poner pausa un ratito pero bueno ya ya se dividieron bastante no están jugando con la nubara porque lo bañaron no sé ustedes no lo ven a nubara en una partida porque lo bañaron no es que no lo pequean abatur también siempre he bañado abatur y diablo esos son los más bañados ceratul también es uno de los más bañados esos son los tres más bañados anubara diablo y ceratul y alarac si si esos son los cuatro que casi siempre intentan bañar aquí rexar ah no mira no 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 se va a hacer mercenario bueno yo creo que si puede hacer mercenario aunque no tenga el primer talento que hace que misha le pegue más fuerte a los mercenarios y a los niños este deciden salir así nada más no sin mucha sin hacer mucho sin hacer mucho este sin sin forzar la tf salen tranquilos este un minuto de partida yo creo que ya tendrán que hacer los campamentos de mercenarios aquí falta está haciendo la build de los campamentos para poder tomar campamento de mercenarios y encima que eso le aumenta el la vara del relámpago está comentando el alcance de su de su talento de sute y muradín aumentando la la descarga tomados la descarga de la tormenta el martillo el estuvo cada vez que le pego un héroe aumenta en cinco después vamos a ver no estos son buenos siempre lo llenan bastante ya creo que mañana ya no hay nada para grabar creo que mañana voy a subir una parte y se mandó taiko pero se vuelve rápido porque lo vea fácil hace mucho daño esa cagada de taiko no hay que si no tiene chance contra mí ya hay rex hay rex lo tiene que dejar que parar y tomar la experiencia sin necesidad de nada ahí está mayep tomando el campamento no es la mejor opción encima del tributo va a salir acá abajo mira tiene que empujar bastante aunque no como el primero algunas veces no lo van a buscar ah mira de ralentiza a esto ralentiza a los enemigos y a los aliados le da velocidad de movimiento lo agarro mira pero lo uso medio mal al tir medio osado elegir a la croncha, la tiranda esa se come de los tres golpes de la arena es como el de reina que eligen el primer bueno falta lo puede limpiar el latín y esto es quien de falta mira como esta, esta loco yo no la tenia cuando antes de que me vayan a limpiar ah mira eso le hace mas daño al enemigo es como el de reina que eligen el primer tiene que limpiar aquí el pajaraco y bajar rápido al menos que lo quieran me regalo ah cuidado 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 salgalo rezar sali vieron a pelear ahi no van a venir a pelear a los otros no va a dejar que lo tomen relativamente facil el primer tributo pero tiene que subir un ah no mira han ido a molestar nomas no, regalaron el primer tributo los muchachos de Nautilus eSport no ahora si lo puede tomar tranquilo los animaron a robarlo bueno esta bien ya lo te empuja de ahi así que hay que hacer pedo como que lo esta hablando uuuh basta no me fijé que malche ah mira cuando ataca se restaura la salud estoy cansado de sus rims insignificantes recojan tributos y ganen semigracia sale otro tributo abajo mira estan saliendo todo abajo eh pero ahora sale para mas cerca del lugar del equipo del equipo de este este wash it up mmm que hinchabora intenta agarrar el tributo aquí y adontar a cromino ahi esta la falta lo toma el campamento relativamente rápido claro ya quedaban dos dos secuaces nomas los muchachos de Nautilus lo tomaron pero ah mira aqui aparece el tiempo uy cuidado la agarran a la cromino y cromino tiene que mantenerse no tenia que mantenerse en el rango oiii lo mataron nooo que lastima mira injusto bueno ya lo tomaron uno y uno quedaron cuidado no fallo ah mira reduce el tiempo de la utilización y aumenta el alcance de la granada esa granada es muy buena enseña que la voy a poder curar por el máximo del golpe va puede hacer daño por el máximo del otro de vida si se la tira un tanque le quita muchisima vida oh se fue uno ahi esta ve aqui en la replay la pausa no no afecta en nada en el stream se corta seguramente no se cuanto se habrá corto pero bueno uy mira ese taiku debits of daño los muchachos de Nautilus estan ganando en experiencia no quita el shark toman el campamento en diming coreano que lastima che que los coreanos no suben sus replays ellos tienen partidas muy buenas bueno también son los mejores de los mejores para jugar suben el resultado pero no suben las replays que lastima como van las misiones muradin va a 3 y cromi va a 7 es normal estos son muy buenos y no se dejan pegar así nomas los muchachos de de wash it up prefieren venir aquí a a voltear el fuerte estan puyeando con 3 y taiku solo no va a defender eso tirande ya viene bajando muradin que vuelve a fallar el de tu uy la trampita que bonito queda ralentizado y milla queda uy lo agarro al muradin ahi con la trampa ah lo vuelve a tunia ay el estune de tirande justito los de tu los casi le pegan la dormilor la dormilor nivel 10 para los muchachos de nautilus uh la prisión de la celadora el odin el avatar maestro de los 4 elementos cuidado lo agarraron y a milla no 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 pero rex lo cura relativamente rápido mas la curacion de la ana y se salva la milla los muchachos de los muchachos de wash it up tienen el de soltar a los jabalí el apocalipsis el buque temporal que vimos que lo agarraron a muradin pero que no lo mataron la rafaga imponente y el nano potenciamiento uh crónico el nano potenciamiento este lluvia de estrellas para arawai futilandos este sale volando el buho se va a otra realidad que no existe cuidado que aqui se viene una TF mamita querida este ya esta ya estoy jugando en el parche nuevo no? va ya estoy viendo la replay este ya un parche este es el parche nuevo en el que estan jugando esto asi que bueno por eso me ando un poquitito mejor que las otras veces porque no esta cargando un poquitito no tanto tampoco eh cromie tira para dejar esto ahi no mas no lo tira para pegar y tambien para tirar un poco de exploracion descanso cuidado se mete la uy que bonito se mete tambien el TC cuidado ay mira justito utilizo el descanso viene viene el apocalipsis se transforma taipo esta tirando unos misiles nooo lo del E-36 se tiene que escapar no se escapó a las alas de las tormentas se escapó ah hijo de feo bueno falta va a tomar este tributo relativamente fácil este no hay maldicion de momento no tan 2 a 2 2 a 2 y aqui los muchachos de de wash it up aprovechan para tomar el fuerte no? va para tomarlo al boss aqui aparece de color lila claro los E-36 lo van a hacer no tiran de si los tiran de ahi ellos viendo el angulo del tiro saben que vos estas aca ahora van a tener que pelear en el boss si mira o no 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 lo han dejo de hacer no 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 ya llega el ITC no no mayel tiene que bajar rapido que estos ya estan viniendo mira vienen manada uuh hay que tener cuidado con la rafaga imponente 10 segundos para que se haga la hojita al charki no? muy bien que esta ahi metido atras del arbusto se mete en el miedo de todo va a buscarla al rexar se esta pegando esta comiendo muchisimo daño salta el ITC lo agarra el diablo viene el bucle tambora lo agarra a moda el inferno ya se devuelve uuh la rafaga imponente que lo empuja todo lo deja bastante timidito el ITC ya lo deletean ahi bien por los muchachos de wash it up y sale tributo ay que mal timing che hay que slid el boss no hay amarillo que lastima che que feo van a comer el pusheo eh y encima que falta ya le esta pusheando abajo ay mire este que lastima uy me esquivo el circulo rojo ay y ahi sirve el salto para escapar voy a venir a pelear no? nooo le fallaste voy a estar maldito se saltaron un poco pero igual el unico que podrian salvar si el de top y el de bot pero no se ata cuando porque el de mid y el de top podrian intentar rescatar ah ya la han roto ya vuelve al medio no me va a parar que se van a quedar ahi primera maldición va a subir los nueve minutos disculpen chicos pero tengo me salio una ampolla en la boca y cada vez que hablo me duele bastante la boca eh la verdad tengo ganas de arrancarme la de un mordiscón no le rompieron mi expectativas eran demasiado buenas le rompieron tambien el fuerte del medio le rompieron toda la primera linea en el primer pusheo que feo che igualmente la maldición ya se acaba uuuh los muchachos de ana no vinieron a hacer la requisa nomas dejó ahi cromio una trampa crono temporal boost para ver ahi el boss y asi termina la maldición ahora entiendo no hay trampa no hay trampa bueno de momento se calma la cosa vamos a ver un poco las estadísticas muralin 7 esta 26 en estadística daño taikus con 20 mil en experiencia falta con 7 mil wow y curación rexar 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 va curando mas que los otros dos bueno que no importa estan tomando el camponete a farlo muchachos de nautilus cuidado falta no no te pegó el búho tiene que va a durar igual porque es peligroso porque cualquier rato se caen los otros el boss de esto le falta un minuto cuarenta y uno le falta todavía se estan preparando para acá mira quieren hacer una trampita un moradín si se mete lo podrían deletear el ITC esta sacando experiencia bueno igualmente si el ITC si lo necesitan tiene el salto al público y ademas ralentiza mira otro búho uy se pegó a la ahi esta mira je pero toda la velocidad que le quita cuidado oh 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 comenzaron a hacer el boss no? no 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 ya lo vieron gracias a la trampa del chrome que dejo ahi la trampa temporal esta peligroso el asunto eh esta peligroso el asunto eh a este mob si yo lo juro de algún lado pero no se eh ah recuerden que esta es la europea es europea no es norteamericana el norteamericana recientemente uno no se cuando ira a salir la doce la segunda copia la segunda copia el mini también reduce defensa mágica ahi bueno los muchachos de grenis va de nautilus podian dejar que los todos nos atacan uy cuidado Muradim 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 se transforma en el avatar maestro en los 4 elementos le esta pegando a la osa le tiro una bronca a la osa ahi no nos va a matar ya gasto la ultima y Muradim quedan las otras si voy a comer el primero que van a tomar los muchachos de watch it up lo dejan que lo tomen nada mas oh mejorando el viento de cola tan a dejar medio raro decir viento de cola no? bien puto cuidado uy dios santo tienen que venir a pelear eh no van a dejar nada mas que los todos no van a bajar ahi esta ahi esta bajando Muradim no 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 ya se lo tomaron ya si cuanta vida tiene diaro ah 7000 tiene de vida mira mas que el Muradim y eso que le saco un nivel nada mas no? mira eso rexar tiene 3000 5000 ya debe tener mas si no tiene igual si no tiene igual recogen tributos y dos veces puedo creado taiku no hace lo que puede y sigo puyendo topche ya tambien ya esta el boss de los muchachos de de watch it up esta medio lejito entre muchos ya con esa punta si parece que venia a pelearche no le pego justito a la milla dos tributos ya si toma el siguiente podria ser una capiatasta ofensivo mira como esta esta mira como quedo eso me la viene ahi rompiendo la trampa la temporal aqui mayegue intentando llevar un pull pero no no hasta ahi no mayegue no si ha tiro vale no 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 El próximo tributo para los guacheta podría ser una cagada Mira como está esto, está me cagado con un paro de gallinés Másima que viene fluyendo aquí un campamento El tributo sale en top No, estoy viendo che, lo estarán tapando Sí, en top, aquí mira, aquí estaban tapando Cuidado, Morenín está asomando Uy, si lo mata, si lo mata No, mira, no lo mata, cuidado, viene la trampa Este fuera, Kalti, sí, sí, se cura Cuidado, tira la ulti también Este, Rexar, lo van a matar a la osa Ni a la osa pueden matar Miren que aprovechaba ahora, eh, ahora o nunca No, ya gastaron todas las últimas Aquí queda solamente el apocalipsis de Diablo Taico que está intentando aguantar el asunto Haciendo daño, daño, daño a Naoe Dale, tómalo Tira de lo tal tomando, viene el descanso por parte No, decide ir a curarlo Sí, tiene que curarlo a este Cuidado, viene el apocalipsis Morenín se está comiendo muchísimo daño, tiene que saltar No hay nadie para que la cure No, casi se teletransporta Pero no Y dice Diablo Cuidado que Muradín va comiendo demasiado daño Se escapa, cuidado con la catapulta No, lo encuentra, falta de pechito Ay, mira aquí, sí, sí No, no, se van a escapar Se escapan, se escaparon No, la han agarrado, la tiran de Y chao Cuidado que aquí lo bajan Allí, sí, no Se escapa justito Y falta, lo mata Muradín aquí en top Se escapa justito Pero no sé cuánto puede aguantar Ay, Dios Ay, bueno Sí, camina por ahí es más seguro Qué malo, che Esto para mí es que ya GG Para los muchachos de Watch It Up Partida bastante interesante Bueno, ya lo tienen que esperar Que rompan eso y aguantan De pechito lo golpen Rompen el fuerte Y aquí va a poder golpearlo a este Ay, mira Sí Los muchachos de Watch It Up Se quedan con esta primera partida Y ahora los de Los de Nautilus Support Tienen la responsabilidad De sí o sí ganar Para forzar un Segundo juego Un tercer juego, ¿no? Este, pero bueno Vamos ya mismo a la siguiente partida Bien, chicos Juego número 2 Entre los muchachos de Nautilus Support Que salen por parte del equipo Azul con Imperius Y Anubarak De tanques Marfurion de Support Chromie Y Mayep De asesinos Por parte del equipo rojo Lo tenemos a los muchachos de Watch It Up Que salen con Tral Y Jaina como Asesinos Diablo y Blaze Como tanques Y Tirande De Support Bien Cuatro Tres Dos Uno Que comience la batalla Eh Si o si tienen que ganar Los azules si o si tienen que ganar Para forzar el segundo juego Oh, está peor esa 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 skin de Chrome Este, salen bastante Cautelosos los dos teams, ¿no? No como una Bueno, una quiz match Uno ya estaría aquí bailando Y el otro lo estaría aquí matando Así que bueno Este, la La Chromey deja esto ahí De cebo, ¿no? Para poder ver que onda Para ver que nadie Los quiera trampear Arriba quedó el Blaze Contra el Contra el Imperium Que son bastante buenos Que son bastante buenos Limpiando líneas los dos Más que después Imperium Aprendo un nivel 7 Un activo que te hace pegar daño En AOE Y encima que causa Eh, reducción de armadura Uff Encima está piola Porque eso también ataca, ¿no? Cuando va a atacar Cuidado Se mete Diablo Lo agarran a Malfurión Y lo lleva a Malfurión El tirante Cuidado Que también Diablo Oh, y la Mayef Justo lo movió Cuando Nubaral iba a estuñar Pero bueno Pero bueno Son cosas que pasan Ah, mira Eche Primera Primera sangre Ah, mentira Primera muerte Al minuto Un poco antes del minuto Seguramente Pero que bien lo agarraron Aquí los muchachos De Watch It Up Tomando tranquilamente El campamento De Asedio Nadie los va a molestar No se van a meter Si están uno menos Malfurión Que recién baja Mayef Que sola Va a intentar tomar El campamento este Ay, mira Le tiene que pegar A Imperium Ay, no Ya la vieron Ya la vieron Pero no, no, no Puto lo tenía que tomar Vienen por la Mayef Llevando un campamento De Asedio ahí Para pushar el asunto Para que lo ayude Imperium Creo que tendría Que subir uno Ah, la vieron Justo cuando iba subiendo Ya saben Lo que tiene que ser Diablo Que piensa que nadie Lo ve No, no, no No te vemos Diablo No te vemos Ahí lo va Ahí lo va La trampa No, no, no El fuego No tocó la trampa Así que no lo ve Este Mopsio Me suena De algún lado Che Me suena Me suena De algún equipo Famoso que había antes Ay, mira Haciendo el campamento De De chamán caído Los muchachos De De Washed Up También lo están haciendo Están bien coreanos Ah, mira Faltamente 30 segundos Cuidado Recuerdos de Nysha Finalmente Este Nysha es la que muere Cuando ahí entran A la tumba de Sargras Y Uy, cuidado Ay Mira, casi le pego Le estoy tirando Pero le bajó ahí Justo la defensa Con esto Nysha Es que cuando En Warcraft 3 Cuando Mayep Entra a la tumba de Sargras Buscándolo a Illidan Bueno Illidan Activa la Activa el ojo De Sargras Para hacer caer La tumba de nuevo Para enterrar la tumba Y bueno Este Lo agarra justo A Nysha Y muere Y Mayep se escapa Claro, ella tiene La teletransportación Y Mayep nomás se escapa Uh, bien Buen trabajo Por parte del Del perrito Volteando eso Y bueno Mayep nomás se escapa Y su amiga Nysha Se quede atrapada Ah Ahorita el chico Tiene que saber Cuidado Agarran a la llana La llana La va perseguiendo Viene Va Relentizada No Se pare El esposo Que lo atrapa Ah Cuidado Lo puede encontrar La pared Ay Falló el estúpido ¿Pero para dónde correr? Bien Uh, mira todo ese daño Que se comió Diablo Bajaron los inmortales Uh, mira el diablo Está comiendo mucho daño Bueno, me acuerdo Si este de arena También suma Para la misión Cuidado Ahí lo agarro Yere Ay, pegó un osor Cuidado Ay Mira, casi lo agarré Se lo agarraba Con el lobito GG, eh Pero falló Justo Mal fui un ayudo Ahí con la enredadera Ah Este es el que mejora el antarbo Es un bicho mapa Que pegue, ¿no? Siempre ayuda Este, los muchachos De Nautilus Van a tomar el Van a pegarle Al inmortal Entre dos Este, los muchachos De De Washed Up Prefieren tomar Experiencia No, ahí va Me lleva A contrarestarlo Al Blaze Ah, mucho ahí Tiene Cuidado Lo van siguiendo ahí A Imperium No, deciden irse Ay, tiene que salir Un poquito Un nivel extra Tiene Washed Up Los de Nautilus Se le quedaron Un poquitito Pero ya lo van a tomar Mayer Lo va a tomar ahí arriba Vienen ahora A atacar Los de Washed Up Pero Ahí salía Sí, sí Ya le empezaron a pegar Tira ahí La gasolina Para que Va el combustible El gas Uy Cuidado La tienen a la A la Mayer Salta Diablo Diablo Queda agarría En la pared Ay, mira La congeló No, ahí se muere Ay, Malfurion Lo iba curando Con el fuego Pero no alcanzó Mopsio Lo tiene agarrado Pero al final Lo llevan a Malfurion Para su casa Mal comienzo Para los muchachos De De Washed De Nautilus Nautilus Cuidado Cuidado Que la Chromie Siga ahí haciendo daño No, están entre tres Nada más Pero siguen haciendo daño Ahí Se vienen En la rotación Tienen que venir Y pegarle con todo No, creo que lo tomen Tienen que ir a pegarle Con todo acá Al inmortal No, prefieren Ya defender Se come toda La ralentización Chromie Deja ahí Una trampa De tiempo Este Mayer Tienen que empezar A pegarle ahí Che Fueron a tomar agua No, ahí va Diablo Se hace el boludo Diablo Pero Ahí aparece Cuidado Lo agarró Al Imperio Imperio Que va con Con esa cosa Lo agarra Lo agarra Uy, mira Decí que falló El stun Del inmortal Ay, mira Todo ese daño Que se comía No puede aguantar La niña Este Tral que se manda Nada más Cuidado No, se arriesgó mucho Y se lo llevan Para su casa Los muchachos De Nautilus Podrían tomar Este primer Ay, no Pero está ahí La Jaina Haciéndole daño Cuidado Ay, Imperio Se está poniendo Como puede Ay, le pegan El stun No, Mayer No lo va No Seis minutos Y se los lleva Diablo No No pudieron Hacer el daño Suficiente Para matarlo A ellos Lo que pasa es que Justo le quedan Otro Quedado Muy cagado Che Yo no creo No verá Que viene pasando Daño Eh, pero ya Bueno, está bueno Comerse una ventica Pero ya dos No, eh Encima Para que sube Misión Y ahora están Las tres cromies Ahí multiplicándose Como el ejército De los flores Encima Que cargó Una sombra Una figura De arena Pegando Ahí, ¿no? Este Imperio Se fue a recolectar Y la experiencia Mientras esto Se fue a recargar Un poco El maná Y la vista Dudo que lo va a hacer Sí, mira El otro tipo De pedo Acá Era mejor Esto Con el infinito Ahora hay un máximo No, con los poderes De jugar con los 4 Lo pueden tomar Relativamente De alto Aunque Imperio Quedo solo Acá Está contra Dos Tomen el campamento De asedio También Los muchachos De Watch it up Era más La teletransportación Que tenían En el Warcraft 3 Era como la de Ceratus Seguramente Se la dejaron así Para que no digan Una copia Una copia de Ceratus Blizzards Ya ni se encuentra Aunque hay varias habilidades Que parecen limitadas Por ejemplo El poder ese De Imperio Que se cura Y hace daño En área Parece el maestro De Kerrigan Y ¿Cómo se llama este otro? Y Y Y Maltel También Tiene uno Parecido Al maestro Tendrían que tomar Los campamentos Che Ahí sí Ahí van a tomar A través del tiempo Y del espacio Bueno Pero lo bueno Es que esa cosa De Maya Me hace daño Cuando se quiera Entrar por Ah Ahí Blaine Me rompe Todo Pero igualmente Los muchachos De Washed Up Perdieron Algunas torres ¿No? Mira Tres torres Perdieron Bueno Los de Grending Gaming Ya Bueno Los de Nautilus Ya también Perdieron Vaya Quedó En manera Defensiva Los Infernales Digo Ah Encima Aquí te ponen Un mini tutorial Mira Al salir Victorioso El inmortal Obtendrá La salud Actual Del inmortal Derrotado Como escudo Se dirigirá A la vía Más avanzada Del enemigo Y atacará A estructuras Y esbirros Wow Bueno Esbirros Ataca Con los Agos Cuidado Los bien Saben que No Verás Estaba abajo Así que Para eso Se embalentonen Y van Cuidado Se comieron Triple Trámbaro Uy 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 Encima Tiene El de Reduce Armadura No Yo creo Que Este Le da Armadura Cuando uno Lo escucha ¿Ves? ¿Ves? Cuando te agarra Cuando agarra un aliado Le da Veinte De armadura Y cuando agarra un enemigo Le quita Veinte De armadura Al revés Del otro No El otro También Pero era De velocidad El otro También Era así A los rivales Le mermaba La velocidad Y a los enemigos Le aumentaba Bueno A los enemigos Le mermaba La velocidad Y a los aliados Le aumentaba Cuidado 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 Se mete de una La gala La cromi Viene en la apocalipsis Cromi no Utiliza el descanso Viene en la tranquilidad Por parte de barfilón Ultea Ultea Este Imperio Y se mete Cuidado Con la 3 carayana Se come el anillo Descarga Están sufriendo Están sufriendo Bastante daño Se llevan La cromi No Y están pasando Muchísimas cosas En H&E Kill for kill Cuidado Tienen que pelear El inmortal No Mirá Blaze Se mandó Con todo Y le ganó Miros de Imperio Tiró el escudo Y se mandó De una Mira como Mira Esto no tendría Que adelantizar Como esto es Aceite Es algo Es algo Resfaladizo Por lo tanto Tendría que Se caer Por lo tanto Podríamos decir Que van lento Para no resfalarse Entendés Ese es el chiste Viene Intercambio De Inmortales Bueno De momento No pelearon Ningún fuerte Uy Llegó a la Imperio No Se metió Solo Cuidado Ya lo hizo La garra Uy Tiranes Falló el Stump Viene La heredera Por parte De Marfurion Se está empezando A curar todo Viene el bunker Se lo rompen Mira como Tira un fuego Esa cagada Se come la trampa Diablo Va a salir Va a salir Con menos vida Va con menos defensa Ay Mira Ahí va Uy Tral Se comió Bastante daño Lo deletean Lo deletean Si lo deletearon Pero de nuevo El inmortal Estaba con muy poca vida Y lo toman Y se lo llevan Para su casita Va a pushar aquí Tope Tiene muchísima Viene Tiene muchísima Escurva Y además Los de Washed Up Van a pushar por bot El demonio Se acerca A las puertas De al cielo Podrían perder Dos fuertes Che Este viene Muy poderoso Cuanto gaño hace 718 De edad Y lo van a romper Los dos fuertes Che Que last El ataque del demonio Ha fallado Y sin embargo No hemos acabado Con su furia Bien Están tomando Los campamentos No están haciendo Nada de otro mundo En un mapa pequeño Se mueven rápido Pueden tomar Tranquilamente Los campamentos Sin preocuparse Están ahí Viendo Bueno Ahí lo tiran A la trampa De Chromie Y a la Zoe Y a los clones De la arena Ahora Recién nos rompieron Cuidado Problemas de Para que usan Discord Ahí dice Mirá Ahí dice Ahí dijo Anubra Mopsio Dijo ahí Que se desconectó De Discord También Pero Para que Uy no Pero Anubra Por ahí no Se escapa No No se escapa Y mueren en timing Justo cuando sale El inmortal Che Que irás Mopsio dijo Que se desconectó De Discord Pero para que usan Discord Si esto ya tiene Ah Claro Pero Si el juego ya tiene Chat de voz Uy mira Alejo Y la llena de aceite Los de Washedance Se pudieron haber Metido ahí Con uno más Serían unos malos Muchachos Ya que se han calmado Un poco Las cocinas Vamos a ver Como van De daño 32k Para la Chromie De experiencia El Blaze Y Imperium Van casi iguales Y en sanación 31.000 La tiran De verdad Quedó en madera Ofensiva Los inmortales Che Podían hacerle daño Y bajarse Cuidado Los clones Che No hicieron Ni acá De daño Una hora Tienen que defender Si o si Tienen que romper Esto Che Aquí Mayor se acerca Para romper Algunas cosas Nada más Y seguir Pushando Aquí ya lo ven Están acá ¿Cómo quedó ¿Cómo quedó el asunto? Ah Quedó defensivo Igualmente De poco a poco Lo va Blaze Le va haciendo daño De poco a poco ¿Qué? ¿Qué? Oh Diablo ¿Qué alguien se come El estúndel inmortal? Ah no Malfurl no tiene El delantar Ah no Si Si lo tiene Solamente Con el mato Rápido ¿Por dónde Se están pensando Por dónde Metérselo De watch it up Mira Cuidado Ahí lo vuelven A gran obra Lo estunean Lo congelan Lo ponen Contra la pared Pero se sale Salió con bastante vida Dentro de todo ¿No? Yo dobleí Se metió Pero casi lo agarran Ahí Casi lo agarran Uy Viene 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 el Bunker Mayep Uy Mayep Lo empujó justo Viene Viene El Apocalipsis Están volando Última por todos lados Se lo llevan A Imperius Uy También a Mayep Esto es una capiatástrofe Lo agarran A las Chromies También Se la deletean Triple kill Oh yes Baby Triple Y ahora puede hacer Una Cuadruple No No hay cuarteto No hay cuarteto Obrero De 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 kills ¿Eh? Una Cagada No Pero ya van a volver Relativamente Uy Mira Ahora se está poniendo Todo el daño Uy Le rompió Importantísimo Romper esto Porque como él tiene menos vida Pueden entrar por aquí Directamente Cuando quieran Si quieren meter rápido O si quieren salir Si ya lo se mete Quiere salir Pueden salir por aquí Rápido El menos tiene Seis mil de vida Y el tiene dos mil Agat Uy Cuidado Lo agarraron a Blake Le está haciendo muchísimo daño Mira la ult Y se salva Lo agarran con el nido A diablo Ay Mira eso Ahí queda el bunker Y esto Pero ya lo bajaron Cuidado Lo agarran de nuevo Oh Mira Le pegó justo Le stun también Blaze Y se lo deletean Este Anubra es deleteado Le rompen Rompen el fuerte Principal Salen catapulta Cada rato Podían animarse El GG siquiera No tiene bastante vida El inmortales No Cuidado Le empuja Ay Casi le empuja Marfion Le detiene la ult No No le detiene Claro Marfion no lo podía detener La ult Y ya la hice Si le pegaba Antes de que Antes de que Castel el poder Si ahí se cagaba Ah Mira eso Pero tan cago de vida Los rojos También ahí se muere Tirande Mira Ay No Estaba No No Si GG Dame y caballero Los muchachos De Washed Cup Se llevan esta Tercera copa De la Heroes De la Heroes Hype Versión europea Pero bueno Dos partidas Bastante interesantes Si el video Les gustó Recuerden De comentar Y suscribirse Nos veremos En la próxima Chao